Muchas gracias, señora presidenta. Esto es el mundo al revés, no solo por la situación que estamos viviendo. Claro, escuchar al señor Abascal para frasear a un abuno en defensa de sus posiciones... Es impresionante. Yo tenía la esperanza, sinceramente, de que la máxima del general Patton se iba a cumplir. Aquella de la presión hace diamantes. Creía que la presión social, yo creo que del ambiente en esta Cámara, iba a provocar que al final hubiera investidura y hubiera un acuerdo. Y me confieso decepcionado, sinceramente. Pero creo que las cosas se han hecho como no se tenían que hacer. Creo que el Partido Socialista ha andado tarde. Ha dejado pasar demasiado el tiempo. Creo que tendría que haber buscado complicidades de otra manera. Incluso en el discurso del pasado lunes, se lo dije, señor candidato, buscar más empatía, más complicidades. Y lo que tampoco entiendo es que se tire la toalla antes del último minuto. Y daba la sensación, por lo que se comentaba ante la prensa, hace nada, hace una hora, antes de empezar esta reunión, este pleno, que ya se había tirado la toalla. Por todas las partes. Pero, señor Iglesias, mire, también tengo que decirle a usted, asaltar el cielo, el cielo se conquista de nube en nube, ocupando una nube y luego otra, pero el asalto no se conquista en absoluto. Ni se equivoca si pretende hacerlo así. Y tiene que aceptar también que es cierto que es una fuerza política que no ha gestionado, no ha estado nunca en el Gobierno del Estado. Ni de una manera muy representativa, luego con éxito y durante muchos años en gobiernos autonómicos. Y es verdad también que ha planteado políticas de rompe y rasga, que chocarían, no ya le digo, con el Partido Socialista, sino con una mayoría muy amplia de esta Cámara. Por lo tanto, también hay que saber crear una imagen alrededor de una fuerza política. Ir ganando posiciones, crear una confianza también en las instituciones, en el ámbito social, en el ámbito económico, como país. Su tozudez ha estado a punto de provocar una quiebra. No se va a escenificar aquí porque la abstención, al final van a votar ustedes todos a abstención. Pero ha estado a punto de escenificar una quiebra con Izquierda Unida y con Podemos. Como antes también tuvo defecciones dentro de su grupo. Yo creo que hay que saber qué es lo posible, se lo voy a decir muy sinceramente. Pensar en ministerios. Ahora ya sé que no, pero como transición ecológica, con las implicaciones en el mundo económico, en el ámbito fiscal, en el ámbito también de empleo que tiene, a una fuerza que no ha gobernado nunca, sinceramente no es real, no es real. Y sabe que eso, como Hacienda, que es el clavito del abanico del Gobierno. Seguro que podrá aspirar incluso a presidir el Gobierno en el futuro. Pero hay que saber la fuerza que uno tiene en el Parlamento y medirse. Ahora bien, tampoco se lo han puesto fácil. Hasta el último día, a última hora, etc. Pero aquí todo el mundo tiene culpa. Ahora saca usted una propuesta. Me parece que no era ya el momento. Pero, oiga, bienvenido sea. Yo he dicho antes lo de hasta el último minuto. Si el problema es ese, si el problema al final se reduce a las políticas activas de empleo, me parece a mí que hay tiempo y hay margen para llegar a un acuerdo. No aquí y ahora, probablemente, porque habrá más que hablar. Pero si verdaderamente el problema se reduce a eso. Señorías, por favor. Mire, la negociación ha sido... Es curioso, ¿no? Porque es que, ahora oyéndoles también, me decía una colaboradora cercana y he pensado que qué ironía. Tienes razón. Decía, jo, hace unos meses el problema era el relator. Ahora el problema es el relato. Se está reduciendo todo a eso, últimamente. Claro, publicando ambas partes todo lo que iban diciendo. Diciendo cuáles eran sus posiciones. Y esto es lo que quiero. Claro, con lo cual te atas las manos para públicamente poder retroceder un poquito en tu posición. Han estado perdiendo el tiempo pensando que tenían una fuerza que en realidad no tenían. Y este final de sillones, sinceramente, también se lo digo, ha sido lamentable. Hay un programa conjunto, que eso era lo importante también, en donde hay que empezar. Y lo que queríamos ver, hay un programa conjunto. Pues me temo que en muchas áreas seguramente no, aunque muchas coincidirán. Pero lo que es un programa conjunto no lo han trabajado. Este ambiente, además, crea, bueno, digamos mal rollo. Perdón por la expresión. Pero yo sé que las relaciones personales también son difíciles. Pero me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para armar un gobierno antes de septiembre. Es más, incluso en agosto, si es posible. Creo que debemos intentarlo todos. Creo que no hay que arrojar la toalla. Y creo que todos tenemos que reflexionar sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos. Señor Sánchez, concluyo. Créame si le digo que esperaba que fuera investido. Se lo digo sinceramente. Y nuestra intención, lo sabe usted, ha sido siempre facilitar esa investidura. No ha podido ser así. Sin un acuerdo con unos socios imprescindibles, porque eso hay que reconocerlo como tal. Unidas Podemos es un socio imprescindible. Y, bueno, y sin unas conversaciones más profundas con el resto de los grupos. Nuestro sí. Lo tenía en el bolsillo. Y lo sabía. Pero es que ambos han seguido un procedimiento que no ha creado las condiciones necesarias. Nosotros vamos a mantener el diálogo y la disposición en el tiempo que quede hasta una, espero que no se produzca, nueva convocatoria electoral a la búsqueda de intentar lograr las complicidades suficientes para un gobierno. Nos ofrecemos lo que tengamos de experiencia para ayudar y para colaborar. Creo que tenemos todos que aprender del fracaso y creo también que no tenemos que darnos por vencidos. Hoy nos abstendremos, pero con esa esperanza. Muchas gracias, señora presidenta.